Manten saludos para canal 4K Saludos para canal 4 por favor ¿Cómo se llama la promoción? No tenemos nombre Promoción sin nombre, bravo Pero se pueden poner ahora nombre pues Hoy día Pueden juntarse para tomarles una foto Ya que no podemos entrar Claro ¿Cómo se quieren llamar? Ay, no se ve Si, una carilla sería más bonito, ¿no? A ver, mira Ya están vacunados, ¿no? Sí Bravo Que lindos chicos Felicitaciones Gracias Gracias the주 Ponte detrás de Marisa Para un pozo de chazón No, si se puede Pregunta un grupo ya Pregunta un grupo ya Pregunta un grupo ande pasando Este 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 ¡Suscríbete al canal!